Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de nuevo al canal o bienvenido yo mejor dicho al canal, porque cuánto hace que no grabo un video, ¿se dieron cuenta? Bueno, lo que pasa es que los que me conocen saben de que por mi tipo de trabajo y eso me ausento, me tengo que ausentar y no puedo estar grabando videos y por eso a veces me demoro tanto con el tema de responder todas las respuestas, pero bueno, ahora vieron, así, así nomás agarré, como es mi estilo y como saben que soy yo, medio loco de alegría y chifladito, así, pero improvisamos, agarré el celular y dije, no los voy a hacer esperar más, con la cámara frontal del celular estoy grabando este video, así, improvisado, sin nada, tranquilo, para decirles que, bueno, los extraño un montón, extraño un montón hacer videos y ahora, bueno, tengo 26 días para poder hacer videos, así que voy a tratar de hacer los más que pueda, ir subiendo y después voy a agarrar y voy a ver si también puedo dejarlos ya programados para cuando no esté, para que los puedan ir viendo también, pero bueno, como ven el acuario lo estamos rescatando, ya seguramente esta noche o mañana va a subir otro video que se hizo antes de que este le estoy haciendo ahora, donde con David, un genio, mi amigo, hermano y un gran acuarista, estamos rescatando y tratando de salvar, tratando no, lo estamos salvando de nuevo el acuario, después de todas las que pasó por un descuido mío al irme y que después, bueno, fue de terror, pero después les voy a contar. Así que, bueno, amigazos, les cuento que vamos a arrancar nuevo con los videos, vamos a hacer videos otra vez sobre los acuarios, contestando respuestas, muchas de las respuestas que me hagan acá al canal las voy a hacer con videos, capaz con videos más cortitos, vamos a seguir con los videos de relajación, de acuarioterapia, con los de reflexiones y con los de barcos. Así que, amigazos, les mando un abrazo, no los sigo molestando más y los espero en el próximo video que ya viene. Ahí estoy señalando la cámara y ahí con el otro dedo apago la cámara del celular porque se me rompió el trípode, así que vamos a tener que filmar así como vienen las cosas. Un abrazo grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Se habrán preguntado seguramente por qué siempre en cada video hay una introducción distinta, ¿no? Bueno, se los voy a decir en la próxima. Espero que no haya salido esto en cámara.